Muy buenas y bienvenidos a Virtual Games En este vídeo vamos a ver una nueva actualización de Virtual Desktop Donde vamos a poder saltarnos, no ejecutar Steam VR Para poder ganar en rendimiento y jugar a juegos de PC VR Con mejores FPS y también un mayor build rate Ya que lo vamos a poder subir hasta 500 en el Codec 264 Plus Esto vamos a hablar un poquito porque está muy reciente Y a echarle un ojo a todo y a ver como funciona Así que, en otro vídeo Bueno, pues nada, vamos a echarle un vistacito a esta actualización Este enlace os lo dejaré también en el cajón de información Por si queréis echarle un vistacito más amplio ¿Qué nos permite esto? Bueno, nos va a permitir ejecutar aplicaciones OpenXR sin Steam VR Y ahora vamos a ver por qué es tan importante Pero vamos pasito a paso Vale, ¿qué es y por qué lo quiero? Vale, OpenXR es el nuevo estándar para el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual El sucesor de OpenVR, el estándar establecido por Steam VR y OVR La interfaz específica del proveedor definida por Meta O sea, la parte de Rift o Meta o Oculus Para que os hagáis una idea un poquito lo que es la imagen esta OpenXR Y aquí podemos ejecutar el de Oculus El de Rift puede ser o de Quest Y luego también tenemos la parte de Steam VR que también lo ejecuta Virtual Desktop Y ahora hay una nueva que es Virtual Desktop XR Que es esta nueva Nosotros nos vamos a ir por esta parte para mejorar en el rendimiento Seguimos explicándolo un poquito La parte de Oculus OpenXR Esta es la implementación de OpenXR de Meta ¿Vale? Para Airline, para Quest ¿Vale? Perfecto Es ligero pero rico en características Seguimiento de manos, cara y cuerpo y ojos Está muy bien la parte de Airline Pero, como pone aquí, ciertas funciones están bloqueadas detrás del modo desarrollador Luego cuesta subirle el BuildRay, el Code, no podemos elegir nada Así que a veces nos metemos en el Boot, Debug Tool y tal Y podemos toquetear pero de forma general no podemos toquetear nada Y esto es una pega Luego está el de Steam, el OpenXR de Steam Esta es la implementación del OpenXR de Valve Que funciona universalmente con cualquier auricular compatible con Steam VR Ahí ya tenemos pues casi todos los visores de PC Lo más importante, es pesado Debido a todas las características que tiene anterior Que bueno, que te marca ahí Ocupa una gran cantidad de memoria E incurre en una sobrecarga del rendimiento adicional Y aquí es donde viene la parte buena de Virtual Desktop XR Y saltarnos la parte de Steam VR Porque está diseñado para la eficiencia de juego Y tiene como objetivo proporcionar el máximo rendimiento Ahora por el momento solo está para Virtual Desktop Es una función de Virtual Desktop Nos saltamos Steam VR, ganamos en rendimiento Lo que le vamos a poder subir el BuildRay La calidad gráfica un poquito Vamos a ganar en FPS Y poder ir un poquito, todo mejor a saltarnos A saltarnos el Steam VR Vale, y ahora como lo implementamos Como lo instalamos Bueno, la verdad es que no hay que hacer nada Solamente descargarnos Virtual Desktop Si no lo tenéis, pues tenéis que comprarlo y tal Podéis seguir el tutorial que se ha dado una tarjetita por aquí arriba De Virtual Desktop y cómo se configura Esta parte no, porque no la tenía Pero bueno, todo lo demás sí Lo podéis ver Y ahora vamos a ver cómo se activa Primero hay que actualizar a la versión de Virtual Desktop A la última versión Que me parece que era Si no lo pone por aquí Aquí la 1.29.7 al menos Vale Con esta opción Ya nos va a salir aquí en OpenXR Runtime Pues la opción de Virtual Desktop XR Vale, ¿cómo sabemos si está funcionando esta función? Muy fácil, nos vamos al visor A opciones de Virtual Desktop Que saldrá una fotito por ahí abajo Y ahí donde pone Show Performance Overlay Tenemos que activarlo Y ahí ya nos saldría Lo que son todos los parámetros Para poder, bueno, saber si los FPS caen Los milisegundos de latencia El Build Rate Pues todas estas cositas Y también abajo donde pone Runtime Que nos ponga VDXR Si pone eso es que está funcionando Si pone Steam VR es que estamos en Steam VR Otro inciso que también nos comenta aquí Nuestro amigo Wade Woodin Es la compatibilidad con OpenXR No todos los juegos son compatibles Con OpenXR Esto es una decisión Que toman los desarrolladores De cada aplicación No es algo que se pueda forzar A una aplicación a hacer Si esa aplicación no se desarrolló Para OpenXR También está leyendo Que modifican un archivo y tal Pero bueno, de eso ya no me meto Otra cosita Aquí podéis comprobar Compatibilidad de aplicaciones Le dais aquí Y nos llevará a una página Donde nos saldrá Todos los juegos Que sí soportan El OpenXR Perdonadme Pero claro Un cuento del pueblo En medio Vale, esto está traducido Todo al español Pero bueno Vamos a jugar Vosotros con media simulador De vuelo Este es el Fight Simulator El Ghost of Tabor Fatama de Tabor Pues todo esto Aquí nos dice un poquito También lo tenéis aquí En el cajón de información Os dejo el link a esta página Podéis echarle un vistacito Que es compatible Y que no probamos Si os pone VDXR Es que sí Si os pone SteamVR Es que no estamos ejecutándolo Con esta opción En VRChat no funciona Dejemos esto fuera del camino VRChat no usa OpenXR Y por lo tanto VRChat no es compatible Para que lo sepáis ya Bueno pues esto ha sido todo Espero que os guste Que os haya servido de ayuda Gran actualización A ver si ganamos un poquito En FPS Un poquito en rendimiento Y poder subir también un poquito El BuildRay A los juegos de PCVR Que está un poco muerta Pero bueno Para SirRace y todo eso No hay nada en Quest Que lo supere a día de hoy Muchísimas gracias Como siempre Suscribiros al canal Lead a like Dejarme comentarios Que yo siempre os leo Yo contesto Os recomiendo también Este vídeo de configuración De virtual de esto No estaba esta opción Pero todo lo demás Hay que configurarlo Muchísimas gracias A los miembros de YouTube Que por cierto Os voy a decir Que se nos viene Sorteazo El Assassin's Creed El próximo 16 de noviembre Así que si queréis participar En el sorteo de Assassin's Creed Solamente tenéis que haceros Miembros de YouTube Que lo tenéis Desde 0,99 centimos al mes Podéis cancelar Cuando queráis Bueno me apoyáis un poquito Y así participáis El próximo 16 de noviembre Dicho esto Ahora sí Me despido Muchísimas gracias Y adiós 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 Adiós